Vamos a hablar de cómo hay gente, sobre todo en Estados Unidos, pero es una teoría de la conspiración que ya se exparció a Alemania, a Inglaterra, Canadá y otros países en la que la gente que está suscrita y hasta llegan a tomar un juramento. Esto no es mamada. Creen que en las altas esferas de poder, especialmente en la política y en Hollywood, igual que ciertos millonarios y billonarios, se hace tráfico de niños con propósitos sexuales y satánicos. O sea, escucho todo esto y no puedo seguir sin hacer una pregunta. ¿Por qué si van a hacer una logia secreta de que van a poner tantas evidencias en un Instagram para que alguien sospeche? ¿Por qué los conspiranoicos se creen tan inteligentes con algo tan estúpido? O sea, no, este debe ser el líder porque pone una foto de una mesa. Estoy seguro de que si alguien fuera el líder de una logia de fin infantil, no podría nada en su Instagram porque no quiere que lo descubran. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico. La evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Esto que me salió como de Vicente Fox. Sí, como de político. ¿Te salió? Sí, yo soy chiquillo, yo soy chiquilla. ¿Te salió o fue una búsqueda? Porque te veo popular. No sé, lo empecé a hacer y lo dejé fluir. Ok, me gusta, me gusta, me gusta. Oye, yo les traigo un objeto de tamaño normal muy interesante. Ah, sí, porque hay gente que dice que no lo hacemos más. No, sí lo hacemos, pero no se me olvida. Les traigo la credencial de mi primer trabajo saliendo de la universidad. Ahí está. ¿De dónde es, güey? ¿Dónde es? Tiene que ser gigante la credencial porque no se ve chiquita. Ah, trabajaste en Sigma Alimentos. Sí, bueno, a ver, tengo una tarjeta de promociones. Es un poquito más pequeña. Claro, ¿ves? Es muy grande esa tarjeta de trabajo, boludo. Sí, 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 sí. Yo la podría usar colgada tipo los raperos de los noventa que se colgaban las patentes de los autos. Vean mi cara. Parece sedula profesional de los cincuintas. Boludo, eras re flaco ahí. ¿Qué? ¿No comías, chabón? Sí, era flaco. Fui flaco y después no. En comercial le hicimos a Sigma Alimentos, güey. Sí, sí, sí. Póngala. Póngala, Sigma Alimentos. Póngala toda. Patrocínanos, Sigma Alimentos. Sí, eso. Dentro de poco tenemos a... Bueno, no voy a decir nada. Pero patrocínanos. No, a ver, aquí no somos como el Tematch que queremos ahuyentar patrocinadores. No, no, no. Este, no importa a quién, quién. Y Sigma Alimentos. Vamos a decirle a todos los herejes que no, no vamos a hacer la del Tematch. No, no. ¿Cómo estás? Desde el otro hemisferio de este planeta, mi querido Alejandro Vasquez Azpilicueta. Que se cree un 5, amigos. Se cree un 5 del 1 al 10 en Atractivo. ¿Cómo ven esa mamada? Ponga usted en los comentarios con cuánto califica al Vasco en Guapura. Yo me considero un 5. Mira, Bobby, justo qué bueno que sacas ese tema. Te quiero felicitar por la nueva portada, que a partir del episodio 200 tenemos una nueva portada. Eh, porque te dije mil veces lo que odiaba la foto de la portada anterior. Pinche, Bobby, güey. Porque eres así, güey. Mil veces. Yo estaba cuando te lo dijo, güey. Y vos no cambiabas la foto de la portada anterior. Este, y yo estaba harto. Sufría, no dormía de noche. Porque me sentía ignorado de tanto que yo decía en todos lados que odiaba la portada anterior. Oh, perdóname. Y me ignoraba. Y nadie te pelaba. Y nadie te pelaba. Así que gracias. Soy un mal ser humano. Está muy linda la nueva portada a partir del episodio 200. Así que gracias por eso. Lástima que esa foto no la pudimos estrenar antes por el ojo chiquito de Vasco. Pero si quieren sacarse una foto con nosotros, o más bien con Bobby y el Corsario y el Vasco Bot, tienen que venir el 27 de abril al 139 de la Ciudad de México, 7 de la tarde, el show de Nexium, la secta Nexium, herejes en vivo. Para cuando salga esto van a quedar menos de la mitad de las entradas. Así que apúrense. Ya es cambio de mes. Es el momento en el que su primer gasto, ustedes, o sea, no sean responsables. Disfruten la vida. ¿Por qué van a pagar la renta, el gas, la luz? No, ¿para qué? No necesitan seguro médico. No, lo que necesitan es la entrada de herejes. Entonces, compren la entrada de herejes para el 139, 27 de abril a las 7 de la tarde, la secta Nexium. Y por otro lado, suscríbanse al canal de herejes. Escúchennos gratis en Spotify. Lo que ustedes tienen que hacer es, lo escuchan una vez gratis en Spotify y después lo ven en YouTube y se suscriben. Con cada episodio tienen que hacer eso. ¿De acuerdo? Habiendo dicho eso, puedes seguir con las presentaciones. Pero primero quiero agradecer a la gente que nos escucha en Spotify, no solo en México, sino en Colombia, Chile, España, ¿dónde más? Argentina, boludo. Argentina, güey. Ah, sí, ¿verdad? Porque esta semana estuvimos muy altos en los rankings. Güey, las 35 personas, las 35 personas que nos escucharon en Uruguay. Sí, pero ahí no hay ranking. Este. No. De Apple, nada más. No. Este, bueno, pero muchas gracias, amigos. Sí, muchas gracias. Fuimos top 10 en México, top 2 en comedia. Sí. Altísimo. El corsaje todavía no entiende porque él no entiende los chistes que hacemos. Entonces él dice, ¿por qué estamos en comedia? Y lo discute por él. Sí, él se queda pensando en serio, pero ¿por qué? Sí, sí. Debe ser por el episodio de Bach, que estuve particularmente gracioso. Eso va, sí, sí, sí. Güey, estuvo muy chistoso, güey. Sí, sí, es un episodio chistosísimo. Yo casi morino. Ese y Ricardo Ponce creo que son los dos episodios más graciosos de EG, güey. Güey, yo creo que el episodio de Bach me duerme más que el clonace, Pam, que me toco la noche, güey. Pinche mamón, güey. Ya no te voy a invitar a hablar de Bach. ¿Me lo prometes? Bueno, presentalo, presentalo. Claro que sí, te voy a presentar al Q-Shaman de este asalto al Capitolio. Eso. Llamado Herejes, el podcast, el corsario Alejandro Durán Araña. ¿Cómo estás, corsario? Muy bien, gracias, güey. Tengo una queja. A ver. Fíjate que estuve revisando bien la foto del que subió Bobby y creo que no me gusta tampoco. Pero a ver, ¿tu queja anterior era que estabas cachetón o cuál era tu...? ¡No, güey! Güey, todas las fotos son algo igual de cachetón, güey. Estoy cachetón, ¿qué quieres que haga, güey? Pero entonces, ¿por qué? Si en todas las fotos sales igual, ¿por qué te fijabas? No quieres salir diez, no sé. Solo esa foto no me gusta, güey. No me gustan las poses, güey. Así como que prefiero que salga como que nadie está viendo. Ya hace poquito lo explicaba al Vasco. Tú nunca quieres ver a la cámara. Así como Vasco, ¿viste? Que está viendo así como el horizonte, güey. Pero como si nadie le estuviera tomando la foto. Así. Claro. Sale como Sócrates, güey. Dios mío, qué vanidoso, pero bueno. No, no es vanidad, güey. Para mí es más vanidad la otra, güey. Nos representa mucho a los tres. Como que yo estoy perdido en otra. Bobby está muy simpático y el corsario haciéndose el lindo. La neta sí es mejor foto esta que la otra. Sí, pero no habías dicho. Bueno, no vamos a tener de vuelta esta discusión. Estoy muy contento. El episodio que van a escuchar, gente, se grabó hace un tiempo. No se los habíamos podido mostrar a ustedes y ahora podemos y nos pareció súper actual y queríamos hacerle este regalo por los 200 episodios porque la verdad el tema se van a morir de risa, pero además tiene una actualidad tremenda, tremenda. Sin querer, como que se acomodaron las piezas, ¿no? Se vincula al episodio pasado bien cabrón, güey. Sí, total. Se vincula y al de Trump y Biden. Así que hay como una cosa temática muy fuerte. Así que por qué no los invitamos a que lo vayan a ver y a la salida, cuando termina, les actualizamos lo que nos faltó del episodio. Dale, bueno, los dejamos con el episodio. Disfruten el episodio, disfruten el eco horrible que tenía yo en este cuarto antes de poner estas cosas y ahorita los vemos. Pues bueno, ¿de qué vamos a hablar, amigos? ¿Cómo va a empezar este cagadero? A mí me gustaría saber cuál es esa teoría de la conspiración de la que vamos a hablar o cuáles son, porque creo que es como como han mezclado muchas cosas y después podemos ir viendo qué cosas sí han pasado, qué cosas no, por qué las dicen y todo eso. Pues miren, miren, queridos podiscuchas, de todas las cosas que hemos investigado y leído en el podcast, creo que yo personalmente nunca me tocó leer patrañas tan pendejas como el día de hoy, porque claramente estudié hoy. Estúpido. Claro, porque bueno, leíste de biodescodificación, por eso no te tocó leer. Sí, por eso, por eso, por eso. Bueno, pero pues una y una. Y hoy vamos a hablar de cómo hay gente, sobre todo en Estados Unidos, pero es una teoría de la conspiración que ya se exparció a Alemania, a Inglaterra, Canadá y otros países en la que la gente que está suscrita y hasta llegan a tomar un juramento. Esto no es mamada. Creen que en las altas esferas de poder, especialmente en la política y en Hollywood, igual que ciertos millonarios y billonarios, se hace tráfico de niños con propósitos sexuales y satánicos de esa mamada. Vamos a hablar. Entonces, ok, quieren, quieren que les cuente cómo, cómo es que revivió esto, porque ya lo habíamos hablado en otros episodios, como estaba esto de que se creía que las brujas raptaban niños y se bebían la sangre y que era un siempre es una buena acusación para hacerle a un opositor, no? Sí, es como que siempre es confiable, claro, es muy difícil acusar de 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 tener relaciones sexuales con menores de edad, de violar chicos, de secuestrar chicos, de usar su sangre. Es muy difícil que otro quiera defender a quien es acusado de eso, no? Claro, sí, porque. Porque y además no necesitas mucha evidencia, no? Como esto se puede ligar a casos reales, como lo vamos a ver un poquito más adelante de tráfico de niños, de abusos. Es muy fácil de confundir a la gente y que vea las noticias y dice, ah, si pasa, pero pues es una cosa completamente diferente y hoy lo vamos a ver. Entonces yo les quiero contar, les voy a adelantar que si ha existido a mediados de los 90 a principios del 2000, una especie de club privado de técnicamente no son pedófilos porque eran de personas de a partir de los 15 años, pero si existió y yo se los voy a contar en bastante detalle después con algunas personas muy poderosas, involucradas, pero algo prácticamente sabido y que además fue denunciado y que fue objeto de juicios, o sea, desmontando la posibilidad de que sea algo muy, muy bien encubierto, no? Porque de hecho lo vamos a contar tres boludos en herejes, el podcast, pero este, pero yo no te entendí esas cositas chiquitas años como tenían 15 años las víctimas entre 15 y 17. Sí, pues entonces eran menores, no, pero no son. Pero la pedofilia en términos de la definición psicológica, la pedofilia es el deseo sexual de cualquiera que todavía no ha tenido su pubertad a partir de la pubertad y hasta la mayoría de edad. Técnicamente eso se llama febofilia y no pedofilia, pero ya legalmente ya sería abuso sexual de menores, pero no es pedofilia. Ok, ok, sí, sí, gracias por la aclaración legal. La hemos hecho en algún episodio, no legal y psicológica. Ok, las dos cosas por ambas. Ah, o sea, te me estás pidiendo que te haga más agradecimientos, no? No, 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 quería quería. Gracias, yo soy el que se aplaude solo. Sí, no, no, quería. Tú te aplaude solo y vas, tú exige aplausos. Sí, 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 no, yo quería dejar que no era legal lo de pedofilia, nada más. No necesito, no necesito aplaudirme. Yo me aplaude mucha gente, no necesito aplaudir. Ay, qué hueva, güey. No mames. Mi mamá y mi papá me escriben todos los episodios para felicitarme, así que ahí ya tengo dos. Pero si le restas los de Jonas Midler, ya son los que da. No creo que Jonas haya escuchado nunca herejes. No, no, no. Ojalá que sí. Ojalá que sí. ¿Cómo vamos a empezar esto? ¿Quieren que les cuente la modernización de? Dale, por favor. Pues verán, amigos, corría el año de 2016 cuando una cuenta de Twitter que posteaba cosas de este relacionados con supremacía blanca, con tendencias de ultraderecha posteo que la policía de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, había descubierto un anillo, una organización de pedofilia ligada al Partido Demócrata. Usar la palabra anillo y luego pedofilia no está tan chido, güey. Pero es que como es que como Bobby es un traductor simultáneo y ahí dice Ruin, él lo pone en anillo. Escribí a anillo, pero bueno, una organización, güey. Sí, sí, una red de pedofilia ligada al Partido Demócrata. Todo esto en una investigación ligada a Anthony Weiner. Este señor fue representante de los demócratas varias ocasiones y tuvo varios incidentes de sexting en las que él también estaba puñetas. O sea, hasta para ser criminal hay que ser un poquito inteligente. Él, con su cuenta pública de Twitter, la verificada y todo, le mandaba fotos de sí mismo desnudo a varias chicas. Estuvo en un par de juicios y en el último que estuvo, hasta donde yo tengo entendido, es en uno en donde el sexto fue con una menor de edad. Entonces, a esto, o sea, él se declaró culpable en varias de estas ocasiones. Entonces, a esto, esta cuenta de Twitter ligó ya su teoría de conspiración. Ahí nace todo, ¿no? Ahí como que los de ultraderecha se empezaron a lebrestar. Y luego fue que una... Los de ultraderecha conspiranoicos, ¿no? Sí, sí, sí. Es que se necesitan los dos elementos. En Estados Unidos van de la mano. Así son uno mismo y ahí van juntitos. Ok, ok. Y ahorita va a llenar los dos casilleros. Sí, sí, sí. O sea, ahorita lo vamos a ver como la ultraderecha. En Estados Unidos va de la mano con la conspiranoia. Pues miren, hay una peligrosa, bueno, no sé si peligrosa, pero hay una organización rusa de hackers, los cuales se hacen llamar Fancy Bear. O sea, oso lujoso, güey. Esto no lo estoy inventando, es real. Y oso lujoso fue y hackeó los e-mails de John Posso. O de su oso lujoso, ¿no? Eso dice en la última. ¿Cuándo me llevas a comer a Polanco? Sí, este. Oso lujoso. Oso lujoso. Oso lujoso también puede ser. Sería un gran antro gay ese. Repito, no empiecen por este episodio, si no se nos son deshabitables. Es un excelente nombre por un antro gay. Bueno, John Podesta era el administrador de la campaña de Hillary Clinton en ese momento. Y también había sido, no sé cómo se dice en español, el chief of staff de 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 en un en anteriores ocasiones. Entonces estos correos que le hackean empiezan a aparecer en Wikileaks de a poquito y en el 4chan se vuelve loco, sobre todo la parte más conspiranoica y de derecha que ya había mencionado. Y empiezan a encontrar que hay un chingo de menciones de pizza y comida rápida. Y dicen, güey, qué pedo, por qué se la pasan hablando de pizza? Y un usuario, no, no tengo, no lo tengo identificado. Dijo, saben que ya descubrí el hilo negro. Ellos están usando cheese pizza como un término o como palabra clave para referirse a la pornografía infantil, porque las iniciales, o sea, C de cheese y P de pizza. Sería CP, se usa en diferentes, en diferentes pornografía para pornografía infantil. Y dijeron, claro, güey, ahí está el el código. También podrá ser pitos y culos. Sí, coños y pitos. Sí, güey. O Checo Pérez. O Capi Pérez. Capi Pérez. Sí, 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 sí. Bueno, pues lo que pasó con esto es que, pues claro, aquí ya está, ya tenemos este el inicio para conocer esta conspiración. Entonces siguieron investigando, ¿no? Y de la gente que encontraron o de los lugares relacionados fue el Comet Ping Pong Pizza, ¿no? Este que el dueño era James Alefantis, que es dueño de además de este lugar de pizza, otro restaurante. Y tiene muy buenas relaciones en Washington DC. Incluso en GQ estuvo entre los 50 más poderosos de DC en algún momento. El dueño de la pizzería. Sí, sí, sí. Entonces está raro que de repente un tipo de una pizzería esté entre los 50 más poderosos, ¿no? Como que alguien podría llamarle la atención. Y que la palabra clave también era pizza y así, güey. Sí, sí, sí. Y algo que, pues mira, si tienes los gogles de la conspiranoía, como que sí está raro. El Instagram de este güey, yo me metí a ver un backup. Tenía todo pornografía infantil. Está raro esto. No, no, pero sí tenía. Como que estaba sospechoso. Mira, por ejemplo, tenía una de las fotos, era una niña. Yo le calgó unos 7 años con las manos pegadas a una mesa con cinta. Una foto de un bebé comiendo su primera pizza. Bueno, eso no está tan raro. Y decía first pizza, pero ya pensando en qué pizza significa este. Pero pizza está escrito con J. Es un chiste para eso. No sé si sabes inglés. Luego una pizza cortada como estrella satánica. Una puerta de un lugar que dice en la descripción. Este es un lugar que tenemos en la pizzería y dice como en letras super creepies. Kill room. En otras cuentas aparece una persona haciendo drag, toda ensangrentada. Y una persona desnuda con una rebanada de pizza tapándose el pito. Entonces si está, si está raro su Instagram, entonces esto a los conspiranoicos, si los hizo como ponerse. Pero por qué vas a hacer una? O sea, yo perdón, no quiero interrumpir esto. Quizás sé que Alejandro estuvo, estuvo mirando un poquito el tema conspirano, pero no, no. O sea, escucho todo esto y no puedo seguir sin hacer una pregunta. Porque si van a hacer una logia secreta de pornografía infantil, van a poner tantas evidencias en un Instagram para que alguien sospeche. Porque por qué? Por qué los conspiranoicos se creen tan inteligentes con algo tan estúpido? O sea, no, este debe ser el líder porque pone una foto de una mesa. Estoy seguro de que si alguien fuera el líder de una logia de de pornografía infantil, no podría nada en su Instagram, porque no quiere que lo descubran. Llama por privado al por Telegram a los que quiere que participe en su logia y les dice venía a la pizzería. No sube fotos ahí. Por qué? Por qué? Pero hay un problema. No podían ir a la pizzería, querido Vasco, porque los conspiranoicos creían que toda la actividad pedófila y pederasta se llevaba a cabo en el sótano de la pizzería. Y tristemente la pizzería no cuenta con un sótano. Entonces, pues hay un problema logístico para llevar a cabo la pederastia. Hay un problema material. Pues bueno, todo esto aunado a que en los e-mails de poder estar con con Hillary, hay cosas que están también raras, como que de repente dicen vamos a hacer una fiesta en la alberca y van a venir tal, tal y tal persona que tienen 12, 11 y 14 años. No, pero algo que no sabemos es si esos e-mails están alterados o no. Lo que se supo, lo que cree la inteligencia gringa es que lo subieron a Wikileaks pensando que todos nos vamos a tomar en serio. Como que en Wikileaks nunca se ha subido o siempre se ha subido cosas que podemos pensar que son reales. Seguramente esto también es real, pero bueno, esto, pero para voy, voy de vuelta, perdón, no? Pero tengo que ir de vuelta a lo mismo. Sí, porque si van a usar un código de la pizzería y todo, después van a decir así, vienen los de 11 a la pileta. Por qué van a ser tan encubiertos y después tan claros a la vez? Cómo puede haber esa esa contradicción y que a ellos les siga entrando en su teoría de la conspiración? Necesito porque hablaban de lo que iban a hacer como más abiertamente y alguien les dijo. Oigan, amigos, como que alguien puede delatarnos, no? Entonces, qué tal si hacemos un código que cualquier es una cuestión temporal para descifrar? Claro, fotos en un Instagram abierto, pero es como los narcos que no quieren que los detenga la policía, pero se toman fotos en Facebook con todas sus armas. No, pero es que eso tiene eso tiene más sentido. Eso tiene más sentido. Y yo ahora te voy a contar la agrupación que existía de abuso de menores en Hollywood que realmente estaba vinculada a eso. O sea, el narco no quiere que lo arresten y para eso esconde sus delitos, pero no su vida de narco, porque ya todo el mundo sabe que es narco. Entonces es lo mismo. Estos que lo hacían en la realidad y que si era algo, estaba su actividad, estaba muy vinculada. O sea, era como decir es probable que esta gente pueda estar dedicándose a eso porque los conspiranoicos desestiman eso. O sea, desestiman eso, porque además en general esta gente de derecha y conspiranoica te niega que la iglesia sí sea una conspiración para facilitar la pederastia. O sea, eso te lo niegan. Claro, pero esto te dice no. No, sí, seguro que usando la pizzería y encriptado es en realidad pornografía infantil y no sé qué. O sea, es como el narco tiene más sentido porque te lleva hasta un punto y dice te voy a mostrar las armas. Vos sabes mi nombre, sabes que soy narco, pero aún así no me viste pasando droga de por la frontera. ¿Qué sería el delito por el cual me podrías arrestar? No, bueno, acá en México por posesión de armas ilegales, si te pueden, si te pueden meter al bote. Bueno, pero quizás la foto, o sea, la foto quizás no es la prueba de que tienen las armas, sino de que se sacaron la foto. Nada más hay que ver cómo la ley en esto es como lo voy a súper encriptar. Lo voy a hacer una pizzería, voy a hablar de pizza de queso, voy a poner fotos raras, pero para que se vea. Y después hablo de que invito nenes de 11 años a la pileta. Sí, sí, sí. Me olvido de todo eso y me voy a algo súper evidente. Es como y aún así ellos le hacen en la gimnasia mental para que tenga sentido eso. Eso es lo que me llama la atención. Sí, sí, sí. Y pues mira, te cuento un poquito de qué más le añadió a esta conspiración y y las repercusiones reales que tuvo dentro de lo que le añadió. Está nuestro amigo Elijah Wood, que lo entrevistaron sobre una película totalmente en esa entrevista. Él cuenta ya después que él acaba de ver un documental sobre esto del tráfico de niños, etcétera. Y pues entonces él habló del documental, él habló que el ambiente de Hollywood, que son unas víboras y que no sé qué, es sacado de contexto. Y entonces parece la prueba, no? Parece que el tipo realmente está hablando de algo que le pasó a él, que en una aclaración futura dice que él nunca habló de cosas que le pasaron a él, sino está dando su opinión de un documental. Y a esto también hay que agregarle que en los foros de Forchan, de todos estos mini grupos de Facebook, Twitter, de ultraderecha conspiranoica, estaban inundados de los supuestos participantes de miembros, digamos. Sí, sí, sí. Es que sí, miembros de miembros. Es una gran palabra. Sí, es lo que te iba a decir. También miembros del anillo. Miembros en el anillo. Igual que esté la isla aguda en el anillo, es algo muy lógico. Por otro lado. Es una prueba más de que es verdad. Sí, sí, sí. Entonces aparecían fotos de todos con niños, no? Así de no, mira aquí seguramente este Obama y su esposa están llevando a esas niñas a su casa, no? Para son las hijas, no? Y eso fue lo que resultó al final, que la gran mayoría, bueno, más bien todos en esas fotos conspiranoicas estaban con niños, ya sea de su familia nuclear o de su familia extendida o de amigos. Y a quienes acusaban, por ejemplo? Mira, dentro de los que yo tengo está Stephen Colbert, Oprah, Ellen y el caso que más me llamó la atención es el de John Legend y Chrissy Teigen, que son este pareja. Liz Krokin, que es una comillas comillas periodista conspiranoica, dijo que ellos se la pasaban todo el tiempo mostrando símbolos iluminata y símbolos satánicos. Incluso tuvo los huevos de poner fotos de la hija de la pareja vestida de Halloween, como Alicia en el país de las maravillas, como un hot dog que se supone que era el símbolo de pederastia con un niño y como una piña. Y en el en la piña puso un emoji de pizza, no? Entonces la periodista dijo, ajá, esta es la prueba de que ellos son parte de la de la red y hubo amenazas de 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 demandarla. No, ya no supe legalmente en qué acabó, pero no. Twitter tomó una acción decisiva y le quitó su checkmark, no? Ya no es una cuenta verificada. Si se hizo justicia y lo más, más cabrón que pasó con esto es que en diciembre 4 de 2017, me parece Edgar Welch de 28 años de Carolina del Norte llegó a la pizzería. Así él llegó con un rifle tipo militar y con una pistola y. Entra a la pizzería, según él, para investigar la conspiración y disparó, según los reportes, varias veces dentro de la pizzería sin herir a nadie. Algunos reportes dicen que le disparó a una cerradura para intentar abrirla y se rindió ante la policía cuando encontró que no había absolutamente nada de evidencia de pizza gate. Dios. Sí, 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 sí. Otro. Mames. Bueno, entonces esto, amigos, lo que pasó es que de aquí nace QAnon, un usuario de 4chan que se hacía llamar Q. U publicó que él era un oficial de alto rango del ejército gringo, obviamente, y en su primer mensaje escribió que Hillary Clinton estaba a punto de ser arrestada, que Trump iba a limpiar elementos corruptos y esencialmente que Trump era el mesías. Entonces eso ya ahora viendo retrospectiva, eso es lo que creen los QAnon, que Trump es el salvador, que él es el quien va a hacerle frente a estos redes de pedófilos, no? Y un vi una entrevista y esto me da risa porque por lo que platicábamos al inicio, en donde un miembro de QAnon dice QAnon es una amalgama de todas las teorías de conspiración más importantes. Y en resumen, lo que creen los QAnon es lo siguiente, pero no está limitado a nada más a esto. Creen que el 9-11 fue orquestado por el gobierno de Norteamérica, que el COVID no existe o que es un arma biológica creada por China, que las vacunas tienen chips, por supuesto, son antivacunas, que Michelle Obama es una mujer trans, que la de no cromo y esta es la que liga a Hollywood, o sea, porque hasta ahorita casi todo era más este del lado de la política, no? Los famosos que eran que eran vinculados eran más por su activismo o por ejemplo, en el caso de Bill Gates, que es otro de los que los que fue vinculado, pues fue por por todas las fundaciones que tiene, porque invierte vacunas, etcétera. Pero bueno, surge lo del adenocromo y esto resurge todavía con más fuerza en con la pandemia del COVID-19. Entonces lo del lo del adenocromo surge a partir de Aldous Coxley y después con Hunter S. Thompson. Lo más como fuerte para la cultura pop es que Hunter S. Thompson dice en su novela Fear and Loading en Las Vegas que el adenocromo se debe de, extraer de una manera violenta de diferentes glándulas humanas en y pues después estuvo la película con Johnny Depp y de ahí se agarraron. Entonces lo que sirve para mejorar, para dar juventud, no? Sí, sí, sí. Entonces yo no vi esa película, güey, como yo no vi esa película? Yo tampoco la vi hasta acá, hasta que es extraordinario. Ah, bueno. Pánico y locura en Las Vegas. Sí, es extraordinaria, es una, es un peliculón. Muy bien, pero no me acuerdo que hablen del adenocromo en la película. Me parece que en el libro, en la película. No sé si recuerdas que hay una escena que está un personaje, no recuerdo cuál es, hablando por teléfono y el personaje de Johnny Depp tomó un gotero y empieza. Ese es el adenocromo. Ah, ok. Ok. Sí, 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 sí. Y lo que, o sea, lo que creen estos güeyes es que los, los de esta red de tráfico infantil tienen a los niños en cuevas subterráneas, así como en, como en la película de Jordan Peele, la de Oz. Y ahí los, los crían, los matan y les sacan el adenocromo para ellos mantenerse jóvenes y bellos. Y una de sus pruebas definitivas es que cuando ellos empezaron a subir fotos y videos desde sus casas por la pandemia del COVID-19 y el encierro, pues salían muchas veces sin maquillaje o este, pues con ropa de su casa. Y dicen, no, es que se ven tan mal porque tienen síndrome de abstinencia del adenocromo. No han podido. No mames, cómo buscan todo, no? Es que esa es la maravilla que tienen. Si se los ve jóvenes, ellos te lo meten en la conspiración porque es porque están tomando el adenocromo. Es lo mismo que lo de o lo ocultan o lo dicen a ellos les sirve para su conspiración. Y si no se ven jóvenes es porque no lo están tomando, pero es por la abstinencia, porque lo tomaban antes. Entonces nunca falla para ellos, no hay forma de salir. De ahí, exacto, exacto, y pues bueno, lo central es que siempre en estas conspiraciones hay un una gotita de verdad, no? Por ejemplo, muchas veces encontré menciones a R. Kelly, que seguramente saben que que si tenía pornografía infantil, sí, 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 que cometió abuso y así. E incluso los padres de dos de sus víctimas dijeron que él tenía una especie de culto. Entonces ahí hay otra rama que se extiende para allá. Está estos conspiranoicos dijeron que cuando pasó lo de Néxium, los medios se lo callaron, cosa que es totalmente mentira, totalmente mentira. Y pues tenemos conspiraciones reales como por ejemplo la de Jeffrey Epstein, lo que acaba de pasar con Matt Gaetz, que es un representante republicano que fue ahorita está en un proceso legal por haber hecho que una menor de edad cruzara líneas estatales con propósitos sexuales. Entonces hay cosas que sí pasan y ese es el problema. Por supuesto que sí, o sea, lo importante de esto que estamos hablando es que de ninguna manera uno puede negar que en estos en el puntualmente, en el ambiente del espectáculo del poder existen personas que utilizan su poder para obtener, tener para poder con mucha facilidad abusar de menores, consumir pornografía infantil, la tráfica de niños, o sea, el tráfico de niños. Todo eso existe. Lo que lo que llama más la atención es que en vez de mirar eso se tienen que inventar algo que es poco creíble y real, porque lo que les importa no es que se vea la verdad. De hecho, muchas veces a los que sí son pedófilos o a los que sí son abusadores, como decíamos de la iglesia católica, los encubren o lo o lo o lo menosprecian y tienen que inventarse algo que satisfaga su deseo de destruir al enemigo por un lado y su deseo de sentirse distintos y de saber algo que el resto no sabe. Fíjate que ahorita que están hablando de eso, lo estoy vinculando. Estaba leyendo en la tarde un estudio que publicaron en la revista Science. Lo imprimiste, ¿verdad? No, 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 pero está chingón, güey, porque resulta que un equipo de científicos participaron en el proyecto y lo que hicieron fue tomar 126 mil historias difundidas en Twitter desde 2006 hasta 2017. Entonces verificaron todas estas noticias de cinco maneras, con cinco procedimientos distintos. Y lo que concluyeron fue que las noticias que más se transmitían eran falsas. No, wow. 70 por ciento en comparación de las verdaderas. Qué joven. Y ellos y ellos se empezaron a separar las noticias en tres grupos. Haz de cuenta que unos eran las verdades, las que eran verdaderas, otras las que eran falsas y otras las que eran mixtas. Es decir, que combinaban verdad con mentira y ahorita que les platique lo que traigo yo. Vamos a hacer un poquito más. Vamos a entrar más en este tema, pero a mí me impresionó mucho porque siempre las que son mixtas son las más fáciles de difundir. Ok, y ahorita si quieren nos metemos más, pero justo lo que está diciendo Bobby. No, no, iba a decir, iba a presentar que tenemos un crossover muy especial hoy en este episodio porque nos acompaña un miembro de averiados podcast que nos va a hablar de dos músicos de rock que ayudando, pero intentaron ayudar a la sociedad y al mundo de velando esta trama de pornografía y de pederastia y fueron asesinados por eso. No, vale. Pues sí, al parecer. No, pues no sé si este este ya Bobby no trae nada más que decir. Ya puedo agarrar. No, no, no. Adelante. Dale, dale. Bueno, todo comenzó con la muerte de Chris Cornell. Para los que no sepan, Chris murió lamentable muerte de Chris Cornell, lamentable muerte. Para los que no sepan, Chris Cornell murió el 18 de mayo de 2017, mientras él y su banda Soundgarden se encontraban en Detroit porque estaban dando concierto, no? Sí, habían vuelto a unirse y estaban girando. Así es. Él fue encontrado muerto en el baño del hotel donde se hospedaba y después de realizar análisis forense se determinó que había muerto por asfixia mediante el ahorcamiento, no? La muerte fue catalogada como suicidio. Por otro lado, está Shester Bennington, que es el vocalista de Linkin Park, amigo personal de Chris, donde él solo dos meses después sería encontrado muerto en por una persona que trabajaba para él en su casa en Palos Verdes States, California. La causa de su muerte, nuevamente suicidio y fue el día, no fue el día del exacto. Ese es el punto que es lo que utilizan mucho para darle fuerza a su teoría, no? Que él este este hecho fue que Shester muere justo el día que Chris Cornell cumpliría 53 años. Bueno, pues ya dicho estas dos cosas, estos dos hechos que sí son reales, si ocurrieron de esta manera y todo todo está bien, fueron tomados después porque todo comenzó cuando gente que se declara formar parte del colectivo de Anonymous lanza un comunicado en el que asegura que varios artistas presuntamente se suicidaron. Lo ponen en duda y son Avicii, Chris Cornell y Chester y Chester Bennington. Estas personas dicen no fueron, no fueron, no se suicidaron. En realidad fueron asesinados por una trama de tráfico de menores. Entonces todo, todo para ellos todo tiene relación. Chris tenía una fundación que protegía menores que habían sido víctimas de abuso. Chester había sufrido abuso de niño y era miembro activo de la fundación. Y por otro lado, Avicii simplemente quería decirnos algo por medio de su música y sus videos. Como podemos ver, una de estas herramientas, una de las herramientas más efectivas que usan los conspiranoicos es mezclar mentiras con verdades. Hasta el punto de hacer casi imposible distinguir unas de otras. De modo que esa confirmación que te da el hecho verdadero va a ser la que va a reforzar el falso. Claro. ¿Y a qué voy con todo esto? Si yo te cuento una historia fantástica que es completamente falsa, sería muy difícil que tú me creyeras, ¿no? Si yo te cuento una historia mixta, entonces tengo una especie de islas donde puedo encontrar algo de fundamento y aterrizar la narrativa. Lo que te daría a ti una falsa idea de verdad. Claro. Sí, 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 totalmente en el caso en el que estamos en el que estamos exponiendo ahorita de Anonymous, toma verdades para manipularlas y hacerlas embonar en la idea terrorífica que quiere, que tiene como fin. Es decir, Chris y Bennington murieron en situaciones que deben ser estudiadas por las autoridades para descartar cualquier otra duda, como cualquier suicidio en cualquier parte del mundo. Acariciando la posibilidad de que no haya sido suicidio y en ese punto busca pequeñas conexiones que le ayuden a validar una teoría distinta. Primero Anonymous acredita su dicho afirmando ser poseedora de documentos comprometedores. Oye, pero tiempo, tiempo, ¿es Anonymous o QAnon? No, es Anonymous. Ah, ok, perdón. Primero Anonymous acredita su dicho diciendo que tiene documentos que son comprometedores, que van a demostrar que estos artistas no se suicidaron, sino que fueron silenciados por una especie de mafia pederasta que oculta, que quiere ocultar sus crímenes. Y comienza a armar el rompecabezas y para eso mete la escena a Avicii, quien se suicidó cortándose las venas. Güey, y esto ya es algo mucho más impactante, al menos para el para la escena. Güey, no? Imagínate, llega una pinche lugar, una persona tirada con sangre por todos lados. Te puede dar indicios de que algo pasó y que haya algo más de un homicidio, no? Entonces yo pienso que por eso meten a esta figura al al ruedo y aunado a eso, toma un dato que es fundamental. Avicii ya dio pistas de que algo está mal. Algo nos dice que él ya contaba con información y lo sobre los crímenes pederastas. Y como lo sabemos, pues nos lo intentó decir en su videoclip de For a Better Day. Sí, o sea, una cosa casi, casi religiosa. Empezar a buscar las señales de nuevo, en vez de lo evidente, las señales. Avicii podría haber ido a la fundación de Chris Cornell, pero en vez de eso lo ponen sus videos y después se suicida o podría haber ido a cualquier otro lugar. Es todo extraordinario, güey. Porque si no, este los descubren, claro. Sí, 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 sí. No sé si recuerdan el video, güey, pero en ese video aparece junto a una joven que se dedica a hacer justicia contra varios hombres que han estado acosando a menores de edad. Entonces para ellos este es un indicio de que está adentro junto con estos dos. Entonces hay más gente involucrada. O sea, esto es 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 al parecer para ellos y para no es la cabeza del iceberg, no? Porque también está Paul Walker y Paul Walker también habría sido asesinado. O sea, cualquier famoso muerto y lo mató. O sea, todos los asesinaron porque iban a develar la la red esta que tampoco aclara mucho, que probablemente sea la misma de Bobby u otra. Pero cuando les conviene es la misma. Cuando la que yo formé. No, las dos. Este no te veo con la voluntad de formar la red. No, capaz cuando no pondrías a uno y ya te aburrís. Aquí el único que yo sí veo capaz es a Vasco. La verdad es que yo sería muy organizado. No me descubriría nunca. Sí, tendría los archivos bien prolijos por. Sí, 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 no todo bien, todo bien. No me encontrarían nunca. Este, pero, pero. Pero es muy, muy impresionante como además siempre tienen que pensar que, o sea, muestran una cosa así muy de fan, no como del el poderoso que que sabe más que nosotros. O sea, siempre la conspiranoia es eso, no? Entonces la red de Hollywood, pero a su vez los que se van muriendo se transforman en ídolos, en héroes. O sea, mientras están vivos, te tiran esta idea de que todo Hollywood es encubridor de pedofilia. Entonces, si uno se muere, ese es porque lo quería develar, en vez de decir que se murió porque ya no aguantaba la culpa de ser parte de la red, no? Porque eso no sería tan interesante. Entonces te tienen que decir que lo quería develar. Claro. Y cómo, y cómo cierran esta, esta teoría de conspiración? Pues bien fácil, con algo de verdad le tienen que dar fuerza. Entonces así va dándole fuerza al argumento, meten a Lady Di, meten a Kurt Cobain, meten a un chingo a personas. Y ya cuando tienen todo su pinche rompecabezas y medio cayéndose, le meten un algo que sí pasó y que es muy triste, no? Que es este vincula en todas estas mentiras al a la red de pedofilia. Bueno, no se cierra, pero los casos de pedofilia de Jeffrey Epstein. O sea, ahí es cuando dices, ok, este güey sí tuvo pedos, sí se suicidó en la cárcel, tuvo una condena y todo lo que quieras, porque le fue descubierto con delitos de abuso de menores. Pero pues probablemente era él solo, güey, no? No sé, tal vez era un enfermo solo y se acabó. No, él lo utilizaba para para como digamos las mujeres, muchas menores de edad que él llevaba a su isla, sus mansiones y todo. Él las utilizaba para obtener poder, para extorsión, para favores, para lo que sea. Pero de nuevo, otra vez era algo que estaba a la vista, las llevaba en avión privado a su isla. No iba y le ponía una pizzería y lo hacía en un sótano y usaba palabras clave. Se sacaba fotos públicas con esas mujeres y entre otros iba Donald Trump, el el mesías a la fiesta de Jeffrey Epstein. Exactamente, exactamente. Y a lo que aterrizo yo es que a una persona que se cree estas cosas o que es lo que cae mucho en este tipo de historias y de teorías. Nada más le tienes que dar vestigios de verdad para que para que se agarre de ahí, güey, para querer tragarse toda la historia. Sí, 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 sí. A mencionar al partido político que le cae mal o así, pues, ¿qué crees, querido Alejandro Durán? Que esto que acabas de contar de estas personas que luchaban contra el tráfico de niños, Avicii, Bennington, Cornell y agregando a Bourdain, que todavía no lo habías mencionado. Solo por muerto, solo por suicidado en la misma época. Ese sería el único elemento. Cualquier persona que sea suicidado. Sí, bueno, suicidado y famoso. Bueno, lo que pasó con ellos, hay otra una teoría de la conspiración paralela a esta que decía que todos ellos eran parte de un documental que se iba a hacer, que se llamaba The Silent Children sobre tráfico de niños, pero ahí está el pequeño detalle de que, aunque este documental nunca se llevó a cabo, hay entrevistas con la productora donde dijo, no, pues es que ellos nunca fueron parte del equipo ni se acercaron a nosotros. Y el proyecto murió porque no tuvimos los fondos suficientes para hacerlo. Entonces, igual otra vez, algo que sí existió ligado a la teoría de la conspiración. Y que queda en el anonimato, que queda sin una real difusión, güey. Claro, claro. Y yo te agrego algo más, Bobby, y me da el pie perfecto para contarte mi tesis o hipótesis respecto de todo esto. Es impresionante cómo ellos buscan cosas súper crípticas como que si Cornel y que el día del cumpleaños, cuando a la vista y a plena vista ha habido montones de casos que sí ocurrieron y que después, claro, ellos los usan para decir esta es la prueba de que existe la conspiración secreta, cuando en realidad es la evidencia de que no existe una conspiración secreta, pero que sí existen los pederastas y los pedófilos y los abusadores menores en estas esferas de poder, como existen en todas las esferas de poder, lamentablemente, como existen en círculos religiosos y ya lo hemos visto mil veces, como existe en la política. Pero una cosa y ellos no logran distinguir, los conspiranoicos no logran distinguir estos dos elementos que son fundamentales, que existan personas dispuestas a organizarse en círculos pequeños o medianos para cometer delitos. Es algo que nadie puede negar. Existen los cárteles, existen las organizaciones delictivas y existen también organizaciones de tráfico sexual. Que eso signifique que existe una conspiración globalizada para encubrirlo es muy difícil de probar, porque que todo el tiempo nos estemos enterando de esos casos que sean procesados, que sean llevados a juicio, que sus carreras terminen, es la evidencia de que esa conspiración no funciona si existe, porque si no, no deberíamos enterarnos. O sea, la propia idea de una conspiración es que nosotros, la gente común, no lo sepamos tan fácilmente. El hecho de que permanentemente lo sepamos implica que esa red secreta, ultra secreta de Cuanón o de la conspiración que Chester Bennington iba a declarar y lo asesinan no existe, porque si no, no nos enteraríamos de otra forma y son muy inútiles en matar a Chester Bennington y después permitir que todos lo sepamos por la justicia y por cualquier medio de comunicación. Entonces lo que yo les voy a contar son casos que sí existieron, que son utilizados por los conspiranoicos para decir que existen estas redes, pero que la propia evidencia de su difusión demuestran que no hay tales redes y que los conspiranoicos le siguen errando al tiro. Desde que existe Hollywood prácticamente ha habido acusaciones de abuso de menores, evidencias de violaciones de menores y de mujeres y de hombres mayores de edad también en distintas fiestas, en distintas reuniones de líderes de estudios de Hollywood o de actores muy poderosos. Kerr Douglas ha sido acusado de violación en la década del 50. Jerry Lee Lewis se terminó su carrera por casarse con su prima de 13 años cuando él tenía 30. No me lo sabía. Claro, nunca viste la película Great Walls of Fire? Te la recomiendo mucho con Dennis Quaid. Dennis Quaid hace de Jerry Lee Lewis y Wynonna Ryder hace de su prima. Muy buena película. Bueno, ha habido muchos casos. Un caso muy resonante. Bueno, Bill Cosby es de ahora, digo, pero cronológicamente ha habido a fines de los 90 y que sacudió hasta hace dos o tres años una persona que reiteradamente fue acusada, llevada a juicio, tuvo que hacer arreglos privados, que es Brian Singer. Brian Singer, el hiper poderoso director de cine, director de Los Sospechosos de Siempre, de cuatro películas de X-Men, de Up Pupil y de muchas películas más muy famosas. De hecho, en su carrera recaudó más de 3 mil millones de dólares en sus películas. Dirigió Rapsodia Bohemia hasta que lo echaron justamente por estas acusaciones. Nuevamente, si hubiera una conspiración ultra secreta, ¿por qué lo van a echar de su trabajo? Los propios de Hollywood que encubren la conspiración ultra secreta, no? Pero Singer sí participó en algo muy parecido a una red de abuso de menores. Resulta que Brian Singer, a fines de los 90 entonces, conoce a Marx, Colin Rector. Marx, Colin Rector era un millonario que había recaudado para esa época cerca de 6 millones de dólares vendiendo a sus empresas de tecnología. Era abiertamente homosexual. Un punto que es central en esto que voy a contar es que todas las personas, los adultos de esta red eran homosexuales y de las personas que abusaban era siempre de jóvenes varones. Pero es muy importante porque ya van a venir los conspiranoicos de derecha homofóbicos a decir a vieron que los homosexuales son los que están en estas redes. Entonces el propio GLAD, que es la asociación más importante de búsqueda de respeto a los derechos de la comunidad LGT, como puede ser que me olvide LGBT, ha sacado un comunicado diciéndole a Brian Singer que deje de usar su homosexualidad como defensa para los abusos y violaciones que ha realizado, porque él siempre cuando se lo acusa dice que es por homofobia. Pero este Marx, Colin Rector, que hace funda una empresa que se llama Digital Entertainment Network o DIN. DIN en la superficie era una productora. Y acá es cuando yo les digo que cuando lo hacen de verdad no ponen una pizzería. Era una productora que quería contar historias de tenor erótico para adolescentes homosexuales de entre 15 y 24 años. O sea, no quería hacer pizza. Lo que quería hacer era bastante parecido a lo que después hacían. La única diferencia era el consentimiento en la superficie. Esta era una productora de televisión. Esa productora Brian Singer fue uno de los que puso dinero en la productora y un montón de personas poderosas por un montón. Me refiero a 10, 15 más personas muy poderosas de Hollywood aportaban dinero. Bueno, con ese dinero nunca se producía una película. Lo que se hacía fue era se compró una gran mansión en Hollywood en la que se hacían fiestas en las que estos hombres muy poderosos, entre ellos siempre Singer llevaban a jovencitos de entre 14 y 17 años 18 como máximo a las fiestas con las promesas de que iban a lograr participar en Hollywood y abusaban los drogaban. Muchos de ellos han contado que sus primeras experiencias sexuales fueron en esa casa. Muchos de ellos, por supuesto, que solo participaron bajo los efectos de drogas que se les habían forzado, que se les prometían cosas que nunca se les cumplieron. Montones de vidas destruidas, entre ellas la de Brandt Renfro, el actor que trabajó con Brian Singer en Ad Pupil y que terminó muriendo una sobredosis de droga a los 25 años. Brian Singer lo llevaba a ver cómo él violaba a otros chicos de 14, 15, 16 años. Chicos a los que además se les hacía un montón de promesas emocionales. Se conocía a la familia, les daban dinero hasta que llegaban a los 18, 19 y ahí los abandonaban totalmente a su suerte. Muchos terminaron prostituyéndose, trabajando en pornografía gay. Por supuesto, todos adictos a las drogas. Estas personas hicieron una serie de demandas a lo largo del tiempo contra este grupo de poderosos que tenían esta productora, que en realidad era un lugar donde se ejercía el abuso de menores. Y esos juicios todos se fueron sabiendo y todos llegaban a los medios de comunicación. En general, todos los llevaba el mismo abogado, que era un hombre muy, muy, muy comprometido con la causa de terminar con estos abusos de menores. Abogado que lamentablemente cometió el error de llevar a un testigo falso a uno de los juicios. No, él supuestamente no sabía y esto les permitió hacerle un juicio y tener que sacarle hasta la última moneda y no pudo litigar más. Pero sin embargo fue sucedido por otros abogados que llegaron hasta que en los últimos años, en el 2019, una persona que había participado en esas reuniones, que había sido abusado en un en un yate por Brian Singer. Y fue es muy crudo el relato que hace esta persona llamada César Sánchez Guzmán, que fue el último que lo demandó a Brian Singer y a todos estos. Contó que lo llevaron a un barco con la promesa de que iba a participar en fiestas de Hollywood y que iba a poder entrar en el mundo del cine. Singer le dijo vamos a hacer un tour por el barco. Tenía 16 años, lo metió en una habitación y lo violó. Y cuando salió, él fue a contarle al que lo había llevado al barco, el que lo había llevado al barco le dijo típico de Brian Singer muerto de risa. Y Brian Singer salió con una sonrisa y le dijo no le cuentes esto a nadie porque el dinero nunca nunca va a estar de tu lado. Esta persona denunció con un abogado. Y eso fue lo que significó que Brian Singer pierda su trabajo en la película Rarsodia Bohemia cuando faltaban tres, cuatro semanas para que la termine. Por eso Rarsodia Bohemia está firmada por otro director. O sea, el que figura como director es otro, pese a que dos tercios de la película los dirigió Singer porque lo echaron por esta última denuncia. Ya había tenido que arreglar varios casos, entre ellos que cuando estaba filmando la película Ad Pupil, la filmaron en una secundaria y convocaban a chicos de la secundaria para que trabajaran como extras de la película. Chicos de 13, 14 años que los padres los llevaron para hacer extras. Y cuando llegó el momento de la filmación, les dijeron bueno, se tienen que desnudar todos, pero no como si esta escena es de adultos desnudos. No, no sé para que salga mejor. Se tienen que desnudar todos y en la película salen menores de edad desnudos. Es que se les ve la cola bañándose en un vestuario. O sea, los llevó hasta la película Singer. Todos esos lo demandaron también. Entonces esas redes que son de las que habla. Y ahí voy a retomar algo que contó Bobby al principio, que está bueno que lo haya introducido. La el documental terrible. A no presión de palabras. Anillo miembro introducido. An open secret. Este documental an open secret habla principalmente de lo que ocurrió en den. El Aisha Good, lo que dice en la entrevista es que vio ese documental y que lo había impresionado que existieran estas redes, pero él se refería a una red que había sido descubierta, es decir, que no era oculta, que tenía casi 20 años, que había sido descubierta y que había sido objeto de litigios judiciales. Lamentablemente no todos con el mismo éxito, porque después hubo una cuestión de prueba, pero que si había habido arreglos económicos. Cuando le vuelven a preguntar, él dice no, la verdad yo no participé en nada porque mi mamá no me dejaba ir a ninguna fiesta cuando yo era menor de edad. Yo estaba hablando de un documental y ese documental tiene algo más, Bobby, que es que la propia directora terminó no promocionando ese documental porque las productoras querían llevarlo como una conspiración más grande. no encontraron la evidencia y entonces la directora lo terminó y dijo yo no voy a participar en la promoción de este documental porque lo que se está contando no hay la suficiente evidencia. ustedes quieren pasar de un caso puntual que sí existió y seguro hay muchos a transformarlo en una conspiración generalizada de Hollywood, de lo cual no hay evidencia. Entonces terminó no promocionando y hay un caso más que siempre utilizo los conspiranoicos. Ya por favor, porque es que es importante porque es importante entender. Es importante entender cómo para las teorías de la conspiración no importa la realidad. Lo que decía Alejandro una y otra vez, la verdad no importa. Lo que importa es generar su historia y entonces minimizan la verdad. Y eso lo que hace es banalizar los verdaderos abusos. Por eso son tan peligrosos los conspiranoicos. Entonces es importante saber que sí existen, porque si vos le decís que no existe ni un solo abusador en Hollywood, te dicen nada, vos sos parte del encubrimiento. Entonces lo que hay que demostrarles es que sí existen los casos, pero no son lo que ellos dicen. Corey Feldman es un actor que en los 80 fue hiper famoso, o sea cualquiera que tenga 40 o más sabe quién es Corey Feldman. Actúan los Goonies en miles de películas de los 80 con. Su amigo Corey Haim. Corey Haim murió a unos 12, 13 años y Corey Feldman empezó a publicar un montón de cosas respecto de cómo habían sido abusados desde chicos. Es verdad que a Corey Feldman lo abusaron. Es verdad que a Corey Haim los abusaron, pero Corey Feldman empezó a utilizar eso para sacar un montón de historias de la red secreta de abusos en Hollywood y fue una y otra vez desmentido por la realidad. O sea, él decía que había pasado en un lugar y esa persona no había estado en ese lugar. Entre otros lo acusó de violación a Charlie Sheen y a muchas personas más que la propia madre de Corey Haim dijo que Corey Feldman deje de decir estas mentiras, que deje de usar a mi hijo para él vender libros. Una de las cosas que hizo Corey Feldman, por ejemplo, fue armar una casa de este de liberación, digamos o de rescate de ex conejitas de la mansión Playboy que estaban que habían. Sí, y lo que hacía se descubrió después es él vendía en los servicios sexuales de estas mujeres. O sea, él que se dice el 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 que combatía el protector, el abuso había armado su propia casa de abusos y todas esas mujeres lo terminaron acusando a él de abuso y de drogarlas y de muchas cosas más. Además, cada vez se parece más a Michael Jackson. Bueno, es un gran defensor de Michael Jackson. Corey Feldman dice que el único lugar de paz, claro, él dice que el único lugar de paz que él tenía era cuando iba a la casa de Michael Jackson y que él nunca vio ningún abuso en la casa de Michael Jackson. Cuando de Michael Jackson sí hay montones de evidencia. Cuando fueron a Neverland encontraron un montón de pornografía infantil. Bueno, a Corey Feldman, Corey Feldman es una víctima porque a Corey Feldman cuando era un actor infantil, primero que la madre le pegaba tanto que él estaba. Y esto hay en el artículo que leí, que voy a compartir en las fuentes. Este es el estudio psicológico de cómo lo lo desapegaron de la realidad, porque él decía que el único lugar en el que él se sentía seguro era un estudio de filmación porque la madre no le podía pegar mientras él filmaba por para que no tuviera marcas en el cuerpo. Bueno, él buscando otros adultos encontró, por ejemplo, aún a su secretario personal, que era un adulto y que lo violaba. O sea, es una víctima, pero lo que él hizo en su vida adulta de trabajador, conformar en su negocio, el hablar permanentemente de las redes de pedofilia en Hollywood, a lo único que ha alimentado es a estas conspiraciones que de nuevo banalizan y han permitido a tipos como Bryan Singer, que sí abusó de montones de menores y está probado, que él diga en su defensa una y otra vez que esto es una parte más de las acusaciones homofóbicas de las de los conspiranoicos. Es decir, el propio abusador se termina defendiendo con la conspiración. O sea, él dice nada, yo tampoco soy abusador. Es una acusación más de la conspiranoia. Exactamente. Y ahí se tuvo que salir el propio Glad a decir la verdad. Las evidencias son bastante fuertes. Toda la investigación sobre Bryan Singer la hizo de Atlantic. Va a estar en las fuentes. Son buenísimos. Los artículos son bastante largos. Megan Garber fue una de las principales autoras. Se lo recomiendo mucho porque es importante que se sepa que sí existen, como en todas las esferas de poder. Pero lo que no existe ninguna evidencia es que eso sea una red secreta que anda matando músicos y vendiendo pizza. Pues mira, qué bonita forma de relatar una cosa tan horrible, querido vasco. Pero si os hay clarísimos ejemplos, está Harvey Weinstein. ¿Cuántos casos tiene? Estaba viendo que acá en México ahorita están saliendo las denuncias para Coco Levy, que es este hijo de una este cómo se llama de una conductora, tal talina Fernández y que acusa a las chicas. Pero es es lo que tú dices. No es lo que uno esperaría encontrar, sobre todo si ve las teorías de de conspiración. No es más. Se parece más al acoso laboral, abusos sexuales dentro del ambiente de trabajo que cualquier otra cosa. Sí, totalmente, totalmente. Corsario, qué opinas? Ah, no mames, ya estoy deprimido, güey, pinche, pinche tema, güey. Es que hay güey. Cuántos casos no habrá que quedan como enterrados entre esta pinche masa sanguinolienta de mentiras, güey, que buscan que buscan que buscan hacer. Pues no sé, güey, como que yo yo la verdad es que sí pienso que hay gente que se quiere hacer famosa o es eso. Yo creo o este o grupos como no sé que quieren agarrar este likes o gente que lo siga contando cosas polémicas que que no tienen ni pies ni cabeza, güey o gente que ya de plano lucra o sea Alex Jones, el conductor de Info Wars, o sea, el tipo lucra y dentro de sus discursos de ventas dice durante el programa para que yo pelee contra estos, contra los reptilianos, contra los abusadores compren los productos de Info Wars y eso me va a dar a mí el poder de derrotar a esta gente. O sea, qué pedo, güey. No mames. está muy. Además, permíteme pensar que muchos que acusan a otros no sean quienes en realidad participan en esas cosas, porque si ha habido casos en los que quien hace esas acusaciones o quien quienes llevan adelante esas conspiraciones, en realidad están encubriendo actividades que sí conocen. Este a mí el ejemplo más claro el director de Fox News a otro ejemplo clarísimo es cómo recortan las fotos de Epstein y la esposa para que no salga Trump. Sí, totalmente otro ejemplo clarísimo de todo lo que se sabe que hacía en Atlantic City y cómo llevaba a hombres poderosos y les presentaba con mujeres. Se supone que mayores de edad, pero anda a saber este pero es eso. Es como no tenemos ninguna duda de que hay un montón y de que muchos quedan impunes. De hecho, Brian Singer, que es probablemente de los últimos 30 años el mayor promotor del abuso de menores en Hollywood. El tipo no está preso se le acabó su carrera y ojalá sea para siempre, pero no está preso porque las evidencias son muy difíciles de probar. Ya sabemos todo lo que ocurre con los casos de abuso, sobre todo en casos de abuso que tienen muchos años. pero en vez de decir bueno, vamos a buscar cambiar la ley, vamos a buscar que esta gente tenga protección, que no pueda volver a un ver un Brian Singer es no. Y esto lo sabía Chester y lo sabía Chris Cornell y Avicii lo puso en un video y Hillary Clinton pedía pizza. Y entonces el Brian Singer dice listo, me escondo en el humo que están poniendo todos estos y yo salgo impune. Claro, sí, 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 qué mierda, la verdad, qué horrible. ¿Saben qué nos haría sentir mejor? La verdad, después de tanta amargura, una buena dosis de adrenocromo. Bueno, pues eso fue lo que estuvimos platicando en ese momento sobre la conspiración, de Hollywood, que de los niños robados, Pizzagate, eh, ese incidente del yate y los actores, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte como la gente, las conspiraciones de verdad que las tenemos aquí en la perra nariz, esas no existen, esas no, no, tiene que ser muy complicado, tiene que ser Michelle Obama nadando en crema de bebés, este, recién abducidos, ¿no? Eso es lo real. Ni una pizza y una pizzería sin sótano. a mí lo que me llama la atención, eso fue lo mejor. A mí lo que me llama la atención es que cuando contamos el episodio nos parecía el sumum del delirio. Y después de transcurrido y de grabado el episodio pasó lo de que se revelaran, por ejemplo, las listas de los invitados a la isla de Jeffrey Epstein, que superan la imaginación de cualquiera que superan la imaginación de cualquiera literalmente, estamos hablando porque se hizo el más famoso fue Stephen Hawking, pero la lista es impresionante y te da la pauta del poder que genera el tráfico sexual. Porque seguramente hay mucha gente que o hacía algunos otros negocios, Jeffrey Epstein, pero está casi probado que su principal negocio era ese. Y muchísima, no vamos a decir toda la gente que fue a la isla, pero muchísima de la gente que fue a la isla iba por eso. Y me parece tremendo porque cuando lo decimos en el episodio hablamos de Donald Trump, que es real que Donald Trump trata de separarse de todo eso, pero la lista aporta todo. O sea, desde Michael Jackson que sorprende porque... Sí, fijamos sorpresa todos ahora. No, a mí lo que me sorprende es que fuera una isla con playas y si no tenía piel para quemarse, si salía a la playa moría inmediatamente. ¡Ah, qué mamón! David Copperfield, Leonardo DiCaprio, que me parece que eran muy viejas para DiCaprio. Eso me sorprende también. David Copperfield, ¿a qué iba? ¿Ahora lo ves? ¿Ahora a desaparecerlos? Lo tenían cerca para hacer desaparecer a Epstein. En cualquier caso, lo hacían desaparecer. Bruce Willis, que no podría salir a declarar ahora, no se acuerda. George Lucas, Kevin Spacey, que no sorprende a nadie. Oprah Winfrey, Chris Tucker, pero son muchos más. Es espectacular el tema de la lista de Epstein. Y después, yo no me acuerdo, pero estoy casi seguro que el asalto al Capitolio fue después del episodio también, ¿no? Sí, sí, sí fue después. Tremendo. Sí fue después. Tremendo las derivaciones que tuvo el tema del que hablamos, porque lo del asalto al Capitolio, Bobby está vinculado con Quanon, ¿no? Sí, sí, pues ahí estaba el Q Shaman, que mencionaba yo al principio del episodio. O sea, dentro de toda esta teoría de que Donald Trump es el salvador, se armó en línea esta convocatoria para salvar a la nación. O sea, ellos decían, no, pues sí, esto tiene que ver con que las fuerzas del mal quieren quitar a nuestro salvador. Entonces nosotros tenemos que pelear a su favor para que no pierda el poder y que nos siga salvando. Entonces usando toda esta narrativa conspiranoica que platicamos en el episodio, se consumó en un asalto a un edificio de gobierno y cribenes federales y sí, está muy interesante. A mí lo que me, en lo personal, lo que el impacto que me dio fue que muchas veces buscamos hacer temas que la mayoría de veces que no sean de actualidad, ¿no? Buscamos este este trip de vamos a hablar de algo más general para que no pase de moda, para que toda la estructura que manejamos. Pero en este tipo de cosas nos damos cuenta cómo los vínculos se actualizan constantemente. Quieras o no. Quieras o no. Exacto, güey. Entonces esto habla de que si bien el tema puede ser en específico, no muy actual el caso, todo lo que rodea y todo lo que está, lo que entrelaza el problema real es muy actual, güey. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, es así, es así. Este, como es muy actual, lo hermosa que es la camiseta que tenés puesta, que es correcto. ¿Quién es? ¿Quién, quién fabrica y vende esa indumentaria? Esta indumentaria la fabrica chuncho.mx, puede ser. Chuncho. Chuncho. Siempre se separaron dos. Siempre me como la esa, ¿verdad? No solo la ese. Les digo una cosa, cuando escribo también me brinco la ese, güey. Y los puntos, haces todo como un párrafo gigante. Sí, es muy raro, no, es muy raro. Es muy raro. Tu redacción, y siempre te lo dije, siempre te lo dije. Sí. No, no te lo dije nunca. Me caga que digas eso. Bueno, vayan a chunchos.mx a comprar toda la merch de herejes, como esta playerita, y tazas y bolsas y todo lo que ya saben ustedes que hay ahí. Dense una vuelta, échale una revisada, gasten su dinero, y los esperamos en el 139, bien vestidos de herejes. Eso, y suscríbanse a Patreon. Eso. perdón. Dale, Del show, yo les decía que llévense un tostón o su tarjeta de crédito, porque va a estar chunchos. Entonces, si quieren ver los nuevos modelos, o si preferirían probarse las camisetas, o ver las tazas físicamente, pues llévense ahí un dinerito extra, y se dan su gustito. Eso, y suscríbanse a Patreon, porque 2024 es el año de herejes en Patreon, tenemos una cantidad de contenido espectacular. La pregunta es sin libros de mi garzón, que se estrenaron esta semana, estuvieron súper divertidas. Invitada de las invitadas, favoritas de... Del público. Sí, vamos a tener que traerla de vuelta. Mucho cariño para ella. Sí, sí, sí. Escuchen Chismecito, lunes a viernes a las 11 de la mañana, Bobby y yo, y cada vez más aparece el Corsario. Ojalá que cada vez venga más, sí, que se quede fijo. Estamos muy contentos con Chismecito, que no para de crecer. Y nada más, Bobby, ¿dónde nos encuentra la gente? ¿Quiénes somos? Que yo me olvidé. Estamos en todos lados, como en Excel Podcast, tenemos TikTok, tenemos Instagram. La verdad es que Twitter nos vale un poco, verga, y no lo peleamos. De hecho, se llama X ahora y no. Sí, la verdad es que nos da mucha flojera. Pero en las otras plataformas, Erege es el podcast. El señor que se parece a Obedaya Stein es Vasco.rg. El señor que parece a Steve Buscemi en esa escena de ¿qué pasó, chavos? Es el Corsario.rg. Y este ser que parece Russell de Op, pero ya ha crecido, se llama Bobby.rg. Boludo, que saliste, salió tu Doppelganger en Tinder de Argentina. Hace igual, güey. No mames. Igual, ¿no lo viste, Alex? No lo vi, no lo vi. Lo subieron al grupo de chismecitos. Vamos a ponerlo a la pantalla. A los leales papafarianos es idéntico. Lo voy a poner en la pantalla. Más lindo, pero tienen como una sonrisa parecida. Hay como una bondad de gigante bonachón. Porque ese chabón... Emanan, emanan esa bondad. Se ve la cara nada más en Tinder, pero si ese tipo no mide dos metros, es el enano con la cabeza más grande del mundo. Pero me han dicho que no tengo cara de grandote. O sea, que si me ven en la pantalla, muchas veces piensan que soy muy chaparrito. Pero el de Tinder, tu Doppelganger, sí tiene cara de grandote. Ah, no, ese sí tiene gigantismo malo. Sí, 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 se ve que tiene esas manos que pueden apretar una sandía así. Sí, sí, sí. Mi papá le dice racimo de porongas a esas manos, le dice mi padre. Sí, debe ser el término médico, porque mi papá es médico. Claro, claro. Néstor, qué pedo, güey. Oiga, antes de irnos, yo sí quiero decir que no se pierdan los miércoles café con tachas. Es un gran problema. Sí, ya vamos en el episodio, bueno, no sé ahorita cuando salga esto, pero en el episodio 7. Y escuchen la música del Corsario, que es hermosa. Ah, dense una vuelta por ahí. Sí, sí, yo tengo la fortuna inmensa barra desgracia de que me va pasando los borrosos. Erradores de su música. Entonces, cuando ya escuché la definitiva, ya digo, ah, pero esto ya lo escuché, pero me gusta, pero me gusta estar en el proceso, me gusta mucho. Está bonito. Seguí mandándome, seguí mandándome. Muy bien. Pues vámonos de aquí, porque esto fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes, el podcast. Adiós. Vámonos. Adiós. 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 Adiós.